A los medios de comunicación que había atendido a la llamada que teníamos hoy, una llamada en la que vamos a presentar la camiseta conmemorativa del Día de Andalucía con la que va a jugar el Córdoba, va a jugar la semana siguiente porque no le toca en casa, pero va a jugar con esa camiseta para celebrar algo tan importante como el Día de Andalucía. Hoy nos acompañan también aquí el consejero del Córdoba Club de Fútbol Jesús Coca, que viene en representación del club, también nos acompaña el delegado de Agricultura y de la Delegación Territorial de Córdoba y también nos acompañan tres de los grandes baluartes del equipo, su capitán, Javi Flores, Casa y José Ruiz, que también nos acompañan para mostrarnos la camiseta y cómo queda la camiseta en persona, que queda mucho mejor que cuando la cogemos con las manos. Como decía, se va a conmemorar el Día de Andalucía. El Día de Andalucía no es solamente un día. Desde la Junta de Andalucía hemos querido, y el otro día ya lo comentaba el consejero Elías Bendodo, aquí mismo en esta delegación, queremos que se convierta en el mes de Andalucía. El mes de febrero va a ser el mes de Andalucía y no tenemos más que palabras para agradecer al Córdoba Club de Fútbol que se haya querido sumar a esta gran celebración que enmarca lo que viene a ser el distintivo del club y lo que viene a ser el distintivo de Andalucía, que es el orgullo y la ilusión. El orgullo de ser cordobesista, el orgullo de ser andaluz y la ilusión, la ilusión de ser cordobesista y la ilusión por ascender, por conseguir todos los objetivos y todos los logros que se están consiguiendo y que están siendo perseguidos de una manera muy satisfactoria por parte del club. Y también la ilusión de ser andaluz y la ilusión que tenemos todos los andaluces por nuestra tierra, por el desarrollo, por el progreso y por la transformación de Andalucía. Eso es lo que lo une a todos los andaluces, eso es lo que nos une a todos los andaluces y a lo que nos unen a todos los cordobesistas y esa es una de las grandes representaciones que se hacen con esa camiseta. Pero no solamente nos quedamos en la ilusión y el orgullo de ser cordobesista y la ilusión y el orgullo de ser andaluces, sino que también queremos escenificar algo tan importante como ha sido un sector productivo importantísimo dentro del punto de vista de la economía y desde el punto de vista social, como es la agricultura, la pesca, al fin y al cabo el desarrollo sostenible y todo lo que tiene que ver con los productos de calidad que tenemos en nuestra mesa. Con ese emblema de llena tu mesa de Andalucía, lo que queremos recordar y queremos poner en valor es el orgullo que también tenemos por un sector productivo tan importante como la agricultura y la ganadería. Agricultura y la ganadería que han tenido un comportamiento excelente y al cual no tenemos más que palabras para agradecer su comportamiento a lo largo de toda esta pandemia. Gracias a esos agricultores, gracias a esos ganaderos, hemos tenido la posibilidad de que hemos podido abastecernos en todo momento y no solamente en Córdoba y Andalucía, sino en cualquier rincón de España y en muchos rincones de Europa, gracias a la labor que se ha desarrollado por parte de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Esto no deja de ser, ese emblema, esa camiseta, no deja de ser un recuerdo y un detalle que queremos tener y poner en valor y en un honor, creo que para el Córdoba, para Córdoba y para todos los andaluces que un equipo de la trayectoria y de la importancia del Córdoba Club de Fútbol lleve el emblema de la Junta de Andalucía, de todos los andaluces y también lleve el emblema y defienda los intereses de un sector tan importante como la agricultura y la ganadería. Yo voy a dejar ahora, voy a hacer la palabra a Jesús en representación del Córdoba Club de Fútbol y si luego tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues encantado de solventarla y que me perdonen los jugadores del Córdoba si me he extendido mucho porque yo no quiero que pasen frío y que causen baja para el partido próximo. Jesús, tienes la palabra. Gracias, buenos días a todos, gracias por venir y acudir como siempre a la llamada del Córdoba. En primer lugar, queríamos agradecer a la Junta de Andalucía, a las personas de su delegado, Antonio Repugno, gracias por estar siempre con el Córdoba, siempre nos acompaña, siempre nos apoya y a la Delegación de Agricultura, Juan Ramón Pérez Valenzuela, muchas gracias. Ciertamente, cuando surge la idea de hacer algo conmemorativo por el Día de Andalucía, evidentemente, inmediatamente nos pusimos al habla con la Delegación y la Junta de Andalucía fueron todo manos abiertas para el proyecto. Siempre hemos dicho desde Córdoba que Córdoba, el Córdoba como institución, tiene que estar para la ciudad y para Andalucía. ¿Por qué? Porque es algo más que un club. El Córdoba representa una institución civil de las más importantes de Córdoba y, por lo tanto, teníamos que estar precisamente en este día. Y, además, queríamos hacerlo de una manera especialmente significativa porque queríamos hacerlo apoyando, como ha dicho Antonio, a los agricultores, apoyando a todo ese sector que tanto ha sufrido y, precisamente, qué mejor manera que apoyándolo en el Día de Andalucía y con un eslogan en el cual se potencie y se intente apoyar esos productos de cercanía, esos productos de kilómetro cero, esos productos de la agricultura andaluza, en la cual a nosotros nos da bastante satisfacción el poder pasear el nombre de Andalucía y el eslogan en el partido que vamos a desarrollar, que será el próximo día 6 de marzo. Por último, simplemente decirles que, desde que llegamos a la dirección del equipo, siempre dijimos que el club estaba para todas las instituciones y así lo estamos haciendo. Queremos que la gente sepa que, desde el Córdoba, desde la dirección del Córdoba, siempre se va a estar con la Junta de Andalucía, con todas las instituciones y, en este caso, nosotros apoyando todos los proyectos en los cuales nos pongan de manifiesto y quieran colaborar con nosotros. Yo, si tienen ustedes alguna pregunta sobre la camiseta o sobre el partido o algo, pues... Sí, bueno, ha sido un diseño conjunto de Yboba y del club, en el cual lo que se pone de manifiesto, si ustedes ven, es la bandera de Andalucía, que cruza el pecho de la camiseta con la silueta de toda la comunidad autónoma y sombreado Córdoba, ¿no? Que, básicamente, lo que significa es, pues, la prevalencia de la ciudad y el apoyo de la ciudad, o sea, de la provincia, al resto de Andalucía. Sí, bueno, es verdad que, lógicamente, queríamos que el aficionado disfrutara de la camiseta, que no solo fuera una camiseta, pues, que se quedara para el partido como un serio, como... sino que, bueno, pues, que pudiera disfrutarla que le gustara la camiseta, ¿no? Entonces, vamos a sacar una edición limitada de aproximadamente unas 1.000 camisetas y el precio estará en torno a unos 60 euros. Además, para aquellos que quieran, se hable un plazo de prerreserva que se inicia desde hoy en la tienda del centro, que se puede hacer mediante el abono de 20 euros para la prerreserva. ¿Es que la web se puede comprar también? En principio no. En principio, vía la tienda y, como le digo, una edición de 1.000 camisetas. Que, además, solo se va a lucir para ese partido del día 6. ¿Tienes presencia de abonados o puedes comprar? Sí, los abonados tienen 5 euros de descuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!